¿Otro vez? Oye, deben hacer mods Se lo juro que es mucho más fácil hacer el mod Si no, yo creo que es mucho más fácil hacer el mod Que hacer esto en After Effects O sea, en After Effects tienes que poner las plantillas Y animarla frame por frame, creo ¿No chat? Es sábado con S de Socket, copyright Gracias Wolfo Oye, ¿cómo al final Siempre terminamos viendo videos de FNF ¿No se dan cuenta? En plan Siempre es como un ciclo, sin fin Estamos viendo cualquier cosa Y siempre llegamos a FNF ¿Qué pasa? Bueno chat Yo creo que me voy despidiendo Espero que les haya gustado el directito Nos vemos el lunes con más Sé que no duró mucho el directo Pero ya el lunes volvemos a la normalidad Y ya el otro mes, ni les cuento Muchas gracias Sweet Polar Ya el lunes hacemos un directito más normal O sea, más normal me refiero a la duración Pues que pues Para mí dos horas no es un directo O sea, en plan Es un video largo Muchas robas Gracias Wolfo No lo creo hermano Porque todavía no sé cómo se comporta el chat Como hay muchos nuevos Y no quisiera incomodar a nadie Eh, cool, 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 cool Me gustó bastante Ya el lunes nos vemos chicos Con un directito más Más normal De tres, cuatro horitas Y ya el otro mes Ya hacemos directos más largos ¿Sabían? Beethoven be like ¡Gracias! ¡Gracias!